Gracias, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí en esta cerrada con todos ustedes. Gracias a Graciela Rostón. Un fuerte aplauso. Nosotros somos el Cachivache. Lo que acaba de pasar era el amanecer. Y ahora... ¿Facharemos? ¡Faremos! ¿Qué te importa que te llores? Todo el mundo va bailando. Todo el mundo va bailando. Es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!